Buen día, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este webinar que se hace en el marco de la promoción del posgrado de tributación aplicada. Hoy vamos a estar viendo la moneda funcional y su impacto en el ámbito fiscal. Le va a estar presentando Willington Pardo, que es contador. Tiene un posgrado en impuestos, docente de tributaria en lo de LAR y también docente permanente del Colegio de Contadores. Él da las materias de dividendos y de tributación de pequeña empresa en el posgrado. También nos acompaña Guillermo Moller, que es contador público y máster en contabilidad y finanzas de la UBA de España, máster en tributaria en lo de LAR y además docente de tributaria en lo de LAR. En el posgrado él es profesor de IRAE. Yo soy María Eugenia Oliver, soy la tutora académica del posgrado. El posgrado en tributación aplicada es un posgrado que ofrece la unidad de maestrías y posgrados de la UEM. Es un posgrado que es 100% online, dura un año. Arrancamos ahora en mayo y termina en diciembre, donde recorremos todos los impuestos del sistema tributario nacional. Y comienza la semana que viene. Es un posgrado que apunta a dar los impuestos desde una visión práctica, aplicada, como dice su nombre, para que les sirva en la vida profesional y laboral de los que nos dedicamos a impuestos. Y espero que puedan disfrutar de este webinar que da Willington, es el segundo. Ya vimos uno antes, donde vimos la residencia fiscal y sus distintos efectos en los impuestos. La idea es que sigan surgiendo instancias como esta, en la medida que veamos que haya temas de interés o de actualidad. Y bueno, que disfruten. Les cedo el lugar a Willington para que comience, así no lo robo más tiempo. Bueno, buenos días. Buenos días para todos. Gracias por acompañarnos en un día muy especial. La verdad que recién charlábamos un poco, tuvimos un timing perfecto para elegir el día menos indicado para el 90% de los contadores de Uruguay. Pero bueno, agradecemos los que están acá. La idea es compartirles algunas reflexiones sobre un tema que entiendo que muchas veces trabajamos por separado, trabajamos nuestra cabeza en el ámbito, incluso en el ámbito laboral, en el ámbito contable, en el ámbito fiscal. Pero creo que tenemos que comenzar a visualizar la empresa de una forma integral. Y bueno, creo que la contabilidad y en el ámbito de la tributación tienen puntos de conexión. Y bueno, creo que vamos a tratar de comentarles algunos puntos que creo interesantes. Y algunos que entiendo que se podrían llegar a mejorar de acuerdo a alguna modificación que se pueda hacer en el sistema. Primero que nada, la idea es hacerlo de forma continuada la presentación. Después ustedes ahí tienen la parte para hacer las consultas y dejarlas por escrito. O si quieren, alguien que tenga el micrófono abierto y quieran hacer la consulta también las órdenes. Y las presentaciones después se les van a hacer llegar. Primero que nada, y creo que antes de una discusión, cuando hablo de moneda funcional, tener claro y dejar en claro que la contabilidad y el derecho tributario evidentemente van por carriles separados. Evidentemente, el sistema contable, la información contable, trata de dar información prospectiva tratando de determinar una situación económica financiera de la entidad. Para usuarios específicos, terceros, proveedores de capital. Evidentemente, las normas fiscales adecuadas, por decirlo de una forma, tienen otro principio, tienen otros objetivos. El objetivo es captar una capacidad contributiva. Esa capacidad contributiva vendrá en orden, digamos, en orden cronológico, vendrá por la captación de una renta, o la captación de un patrimonio, de una riqueza en variables de stock, y después un consumo. Esas variables que determinan la capacidad contributiva, hay que medirlas. Yo creo que la palabra clave acá es la medición. Creo que, y el punto fundamental de la moneda funcional es la medición, es la piedra angular. En el derecho tributario, en las normas fiscales adecuadas, creo que hay un problema en cuanto a que determinados contribuyentes no se les mide adecuadamente la capacidad contributiva. Sobre todo en impuesto a la renta, en la medida que la unidad de medida que usamos para medir esa capacidad es, digamos, es errónea. Entonces, creo que parte todo de este problema. Dejar en claro esas dos áreas que funcionan separadas. Por más que es sabido que el derecho tributario después toma algunas normas del ámbito contable a los efectos de interpretar o de integrar conceptos que no están en el derecho tributario. Evidentemente, la norma contable es la más afín a esos efectos, digamos, conceptos que no están definidos en la norma tributaria o conceptos que la norma tributaria los menciona. Por ejemplo, el costo de adquisición. Pero bueno, no tengo una norma en el ámbito tributario que la defina, podría ir a la norma contable porque evidentemente es la que tiene más definiciones al respecto. De hecho, siempre digo, la norma contable, si la comparamos a las NIF, las NIF completas son 3.000 hojas. Evidentemente, el tratamiento que le dan las normas contables a determinadas operaciones es mucho más exhaustivo que la norma tributaria. La norma tributaria es una sucesión de recortes y pegas. Si ustedes miran y analizamos de forma integral, la norma tributaria es muy compleja, se vuelve muy compleja porque en cada uno de los artículos que miramos hay atrás un objetivo de o bien antilusivo o bien de seguridad. Entonces, eso la vuelve muy compleja. No quiero andar en las diferencias, pero las hay y las tiene que haber. Pero creo que en la medición no tendría que existir diferencia entre la norma contable y la norma fiscal. Sin embargo, existe. Un aspecto. Cuando hablo de moneda funcional, ahí la separé en dos enfoques. Es un enfoque contable que creo que los conceptos más importantes son el de determinación y el de medición. La moneda funcional en el ámbito contable se determina, no se elige. Yo no puedo elegir una moneda funcional. Yo no puedo elegir el peso porque se me antoja, porque es más fácil armar un estado financiero. No, evidentemente se determina. Se determina en función a qué. Bueno, la norma contable, y ahí yo les puse, las normas contables aplicables, o bien, si estamos en el ámbito de una empresa, la sección 30 de la NIS para PYME. Si estamos en el ámbito de una entidad que aplica el NIS full, es la NIS 21. Y después, hay una solución a la uruguaya. En un decreto del 291 del 2014, en el artículo 5, por ahí, dice que determinadas entidades catalogadas como de menor importancia relativa pueden elegir la moneda funcional y ella puede ser el peso. O sea, digamos, al contrario de toda lógica, ese decreto permite la selección del peso uruguayo como moneda funcional. Ahí ya tenemos un error, digamos, ¿no? Un error de medición. Me permiten elegir una moneda que no es la moneda en la que realmente me determina el resultado de una empresa. Más allá de que creo que es criticable esa opción, creo que los objetivos fueron otros, está bien, fueron de facilidad para esos pequeños contribuyentes, pero bueno, no olvidemos que ese puede ser el inicio de una mala tributación en el ámbito de dividendos, en el ámbito de rescates de capital, etc. Entonces, creo que desde el punto de vista del enfoque contable, los dos conceptos más importantes son la determinación, es decir, se determina en función a factores primarios o secundarios que están contenidos en cada una de las normas, y después la de medición. Es la única que mide el resultado económico de una empresa. Es la única que puede llegar a medir el resultado. Lo que se hace después es reexpresar a otras monedas. Pero la única que mide es la moneda funcional. ¿Cómo es un proceso típico de conversión de estados financieros? Esto evidentemente no va a ser objeto de la charla de hoy, pero sí mencionar brevemente cómo es el proceso. Básicamente es, no estamos parando en una moneda funcional, que será el peso uruguayo, será el dólar americano, será cualquier otra moneda extranjera. O sea, supongamos que es el dólar, que es el caso más típico, y es el caso donde se van a dar más diferencias. Cualquier moneda extranjera, ¿qué significa moneda extranjera en el ámbito contable? Moneda extranjera en el ámbito contable significa moneda diferente a la moneda funcional. Cualquier moneda diferente a la moneda funcional, aplicaré el famoso método temporal, que prevé las normas contables, para pasarla a la moneda funcional. Este típico gasto en pesos, para un balance que lo estoy presentando en dólares. Que lo estoy armando, armando en dólares. No lo estoy presentando en dólares. Lo estoy determinando en dólares. Esto es el método temporal. Ahí aparece la famosa diferencia de cambio. Es el único momento en el cual aparece una diferencia de cambio. En el ámbito contable, la diferencia de cambio que aparece en estados resultados, es la que proviene de aplicar el método temporal. Es decir, de pasar de una moneda extranjera a la moneda funcional. Esa es la genuina diferencia de cambio. Después, desde la moneda funcional a la moneda de presentación, que puede ser cualquiera, generalmente nos pasa, en la práctica, que tenemos dólares y lo queremos pasar a pesos. Y ahí tenemos la moneda de presentación. Este método se llama traslación. Es un método bastante sencillo, dentro de todo. Que es el pasar todos a tipo de cambio cierre, activos y pasivos a tipo de cambio cierre. El patrimonio queda histórico. Y aparece un resultado, el famoso resultado por conversión. Ahora lo vamos a ver con un caso para ti. Pero lo que digo acá es, reexpreso la diferencia de cambio. Ahí no surge diferencia de cambio en estado de resultados. Lo que sí aparece es un resultado por conversión. Ese resultado por conversión va en el patrimonio. Y es el que anualmente se expone en otros resultados integrales. Esto es brevemente cómo podría llegar a ser un proceso de conversión de estados financieros. Evidentemente nosotros, como resumen, esta parte la hacemos en el ámbito de los sistemas contables. Hay que tener mucho cuidado con los sistemas contables, con la información que sale del sistema contable. Y después esto, generalmente lo hacemos en planillas, digamos, en papel de trabajo extra contable. Y generalmente hacemos un asiento, que es el famoso asiento de conversión. Un asiento que debería ir en una sola moneda, es en la moneda a la cual se quiere presentar. Por eso, los resultados por conversión aparecen en la moneda de presentación. Nunca van a aparecer en la moneda funcional. Eso es un poco para resumirlo muy brevemente. Ahora, si yo paso al ámbito fiscal, y digo, bueno, vamos a ver, en el ámbito fiscal habíamos dicho, primero, determinar qué es lo que hago cuando liquido el impuesto al patrimonio, cuando liquido el impuesto a la renta, o liquido eventualmente el IVA. El IVA es un poco particular, es un tributo indirecto, pero en los impuestos directos, al final y al cabo, lo que hago es tomar una persona jurídica, en este caso, valuarle esa capacidad contributiva, o bien renta, o bien patrimonio, y aplicarle una tasa y llegar a un impuesto. Evidentemente, debería de tener, digamos, una unidad de medida, para medir esa capacidad contributiva. En el ámbito fiscal no se determina la moneda funcional. De hecho, la moneda funcional está implícita. De hecho, nunca fue dicha, digamos, a nivel normativo, nunca dicen, digamos, la moneda de liquidación tiene que ser el peso uruguayo. La normativa tributaria se refiere a moneda extranjera. Nos hace pensar, evidentemente, que la moneda extranjera es toda moneda diferente al peso uruguayo. Pero bueno, si bien no está explícitamente, implícitamente queda sobreentendido. O sea que la moneda no se determina. Es, digamos, es obligatoria. Es el peso uruguayo, en todos los casos. Y ahí viene el gran error. Y después tenemos si esa unidad, digamos, de medida logra medir justamente la capacidad contributiva. Yo creo que en algunos casos sí, y en algunos casos no. Los casos en que no es cuando la moneda funcional es el dólar. Cuando tenemos una empresa que su moneda funcional es el dólar americano, el IRAE, que resulta, digamos, es incierto. Es aleatorio. Puede ser un IRAE sobre un resultado que no existe. Esa, si aplico el mismo esquemita, que lo anterior, digamos, el ámbito contable, digo, bueno, de la moneda extranjera a la moneda funcional, preceptivamente el peso uruguayo, surge una diferencia de cambio fiscal. Esta es la famosa diferencia de cambio fiscal que ustedes que después tienen que sustituir en los ajustes contables por la diferencia de cambio contable. Entonces, esa diferencia de cambio fiscal, incluso tenemos dos tratamientos. Uno para el impuesto a la renta y otro para el IVA. Son dos tratamientos específicos, separados. Incluso dentro del impuesto a la renta, saben que uno es un tratamiento para IRAE y otro es el tratamiento para IRPF o IRNR. Son dos tratamientos separados. Pero bueno, eso complejiza un poco el tema. Evidentemente después, desde la moneda funcional peso uruguayo a la moneda de presentación, acá no tiene mucho efecto. Si el partido, digamos, se juega entre la moneda extranjera, dólares, euros, lo que fuera, con el peso uruguayo. Y acá ya les presento un pequeño caso de discusión, solamente para, digamos, entender o seguir un poco el proceso de conversión y cómo eso podría llegar a tener algún efecto en el ámbito tributario. Es decir, que no lo veamos como... Me ha pasado muchas veces que me dicen no, la norma contable queda con... Los balances contables son los balances contables y los balances fiscales son los balances fiscales. Eso creo que no es así. Y tampoco es así como veníamos hace unos años, donde los balances se armaban para liquidar los impuestos. Antes se armaba la contabilidad para liquidar el impuesto. Era raro armar un balance según normas contables adecuadas y después llevarlo a la parte fiscal. Generalmente se armaba uno directamente fiscal. De hecho, de vez en cuando se ven balances viejos donde tienen revalúos fiscales en un balance contable. O sea, es un poco raro, digamos, ¿no? Un revalúo fiscal en un balance contable. Eso es producto de que traíamos balances que los armamos a los efectos fiscales. Nada más. Hoy, creo que el avance, digamos, de las normas contables, sobre todo, que han traído la incorporación de las NIF, bueno, hay que realmente hacer los balances como corresponde, ¿no? En normas contables adecuadas y mediante ajustes llevarlos a las normas fiscales adecuadas. ¿Por qué? Porque además, recuerden que hay información impositiva que se presentan de los balances contables. Hay mucha información, sobre todo informes contables, que acompañan las declaraciones juradas. Algunas, por ejemplo, recuerdo un gran contribuyente, los informes de auditoría. Los cede, los informes de revisión limitada. Los no cede, los informes de compilación. Entonces, evidentemente, si hago un informe de compilación, hago un informe de revisión limitada, hago un informe de auditoría, evidentemente tiene que estar de acuerdo a normas contables. Y ese balance, que lo hice adecuadamente, impulsiona la norma contable, es el que traslado después a los formularios, por ejemplo, el 1050, donde me pide valores contables. Entonces, ya no hablamos de aquellos formularios rojos y verdes, creo que eran antes que poníamos y liquidábamos Bayon Aliquidado, creo que no llegué a esa época, pero se liquidaba directamente. Estilo agro. Hoy no. Hoy creo que tenemos que ser más precisos en la aplicación de la norma. Acá un caso, digamos, de alguna forma, disparador de la discusión. Acá tenemos un tipo de cambio de 10, un tipo de cambio de 15, un balance en dólares, de mil dólares, un tipo que aportó mil dólares en caja. Un accionista que aportó mil dólares en caja. ¿Cómo hago el balance al cierre del año X1, por ejemplo? Va todo tipo cambio y cierre. Y el capital integrado queda igual, porque asumamos que este aporte de capital se dio el último día del ejercicio. Para simplificar un poco. ¿Por qué? Porque los efectos los vamos a mostrar en el ejercicio 2. En el primer ejercicio, o sea, este es el ejercicio X1, este es el ejercicio X2, y acá tendríamos el mismo balance. Es decir, no tuvo movimiento. Sin embargo, evidentemente, en la moneda diferente a la moneda funcional, acá pequeño dato, la moneda funcional es el dólar americano, primer caso, que lo dice acá arriba, ¿Cómo quedaría si yo saco un balance? Es decir, tomo el, suponga, en un balance de un sistema contable, hago el aporte el día a tiempo de cambio 10, y saco un balance a tiempo de cambio 15. La teoría marca que el sistema contable, evidentemente, debería sacar un balance muy parecido a esto. ¿Dónde qué? Donde demuestra que se ganó por diferencia de cambio, porque tenía una caja de mil dólares, y pasó de 10 a 15. Sencillo. El capital integrado queda siempre valor nominal, que es el valor que muestran las acciones. ¿Está bien? Y acá se expone el resultado. Perdón que ralle de esta forma, pero bueno, digamos, es un defecto de las clases, digamos, que siempre esto, creo que logra mejor entendimiento. Esta diferencia de cambio es la que, evidentemente, compone los resultados del ejercicio. He visto declaraciones juradas que toman, así como sale, sin ajuste ninguno, el balance para exponerlo en la famosa 1050 y hacer la declaración jurada impuesto. Esto está mal. El resultado contable este es erróneo. Este no es el resultado contable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque en este caso simple hay que trabajarlo un poco más. Porque si la moneda funcional es el dólar americano, hay que trabajar sobre un proceso de conversión a la moneda de presentación. La moneda de presentación, en este caso, es el peso uruguayo. Que es a partir del cual, a partir de ese balance en moneda de presentación en el peso uruguayo, parto hacer mi liquidación fiscal. Desde ahí, parto hacer mi liquidación fiscal. Bueno, ¿cómo hago el tratamiento? Entonces digo, bueno, voy a mirar el balance en dólares. Todo, como habíamos dicho, el método que utilizo en este caso de pasar de moneda funcional a moneda de presentación es, en resumen, tipo de cambio de cierre para activos y pasivos. El patrimonio, o sea, las partidas del patrimonio, la mayoría quedan a tipo de cambio histórico. Y surge un resultado por conversión. Lo que hace acá es, o lo único que hace, lo sencillo pero importante, es, toma el resultado en la moneda funcional que cuánto es, cero, porque no hubo ningún movimiento en la moneda funcional, el inversor no obtuvo ganancia ni pérdida, y lo traslada, lo presenta, lo expone en pesos uruguayos. ¿Y cuánto debería de ser cero por un tipo de cambio de promedio o por un tipo de cambio de cierre? Cero. O sea, que el resultado del ejercicio es cero. Me van a decir, bueno, pero ahí no me cierra, no va a cerrar, porque yo pongo el resultado del ejercicio cero, el capital integrado está a qué tipo de cambio histórico, me va a tener una diferencia. Esa diferencia es el resultado por conversión. El resultado por conversión, en este caso, expone, digamos, la diferencia entre el capital nominal histórico y el que hubiera sucedido si yo hubiera llevado los mil dólares a tipo de cambio cierre. Yo hago mil por quince, me daría quince mil, pero como tengo diez mil, el ajuste, digamos, regulariza el capital integral. Hasta ahí, un proceso típico de conversión de estados financieros. Ahí podría surgir la duda de si armo la mil cincuenta, cuánto tendría que poner el estado de resultado de la mil cincuenta. El estado de resultado de la mil cincuenta es cero. No tengo, no hay resultados. ¿Está bien? Después, y acá viene un poco lo discutible, dado que las normas fiscales consideran a la moneda funcional peso uruguayo, sí se genera diferencia de cambio, porque el IRAE, en este caso, considera que tu moneda para la cual deberías de medir tus rendimientos es el peso, no el dólar. Entonces, bajo ese escenario, entiende que vos tenías una caja de mil dólares, valúa a diez, y ahora tenés una caja de mil dólares, pero valúa a quince, tuviste una ganancia de cinco. Esa es la famosa diferencia de cambio, el revalúo anual de saldo. Y eso, para mí, y esto es enteramente opinión personal, me parece que acá se comienza a desfigurar. Es decir, cómo le explico a alguien que de un resultado contable cero, o sea, de una capacidad contributiva en el ámbito de impuesto a la renta cero, tengo que pagar impuesto a la renta porque la norma de evaluación en el ámbito del IRAE me dice que yo gané cinco mil pesos en este caso. Es muy difícil explicarlo. Pero todo un inversor extranjero que no entiende nada y que dice, yo puse mil dólares en caja, ¿cómo tengo que pagar el IRAE? No entiendo esa parte. Y además tengo que pagar impuesto a patrimonio. Los impuestos a patrimonio no lo discuto, pero lo del IRAE parece un poco discutible. Evidentemente, esta forma de exponer está mal. Está mal si la moneda funcional es el dólar americano. ¿Cómo se podría cómo se expone un poco más en detalle? Bueno, esta es el estado de situación patrimonial. Ahí no cambiamos nada, es lo que dijimos recién. Y después en estado de resultados tienen un resultado del ejercicio cero. No tienen resultado del ejercicio. Y acá aparece dentro de los otros resultados integrales aparece el resultado por conversión y acá ustedes van a poner solo el movimiento anual. ¿Qué significa el movimiento anual? Es que si ustedes comparan el balance al inicio, acá tenía el resultado por conversión, el saldo era cero y acá el resultado por conversión, el saldo es 5.000. La variación va acá. La variación del año va ahí. No todo. La variación del año va ahí. ¿No me acuerdo? Acá también van otras partidas. Hay otras partidas componente del ORI, el famoso ORI y otros resultados integrales. Por ejemplo, la revaluación de la propiedad plata de equipo y alguna partida más. Que van en ese digamos, en ese sector o digamos, se expone en el sector. Pero para los efectos fiscales el resultado del ejercicio siempre va a ser cero. ¿Qué pasa con los dividendos fictos? Porque en los dividendos fictos ustedes se acuerdan muy muy digamos de una forma muy básica los 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 dividendos fictos ese ese invento maravilloso de los dividendos fictos en realidad lo que hace al fin y al cabo es comparar dos valores ¿No? Que al final y al cabo es lo que se hace en una distribución real. Lo que pasa es que el dividendos fictos lo que trata es adelantar un poco esa situación que se puede dar en una distribución real y una distribución real y también en el dividendos fictos básicamente comparamos un resultado contable y un resultado fiscal ¿No? Y seguramente tributé por el por el menor de ambos ¿No? Esto de forma resumida ¿No? Y antitécnica digamos Pero este ¿Cómo impactaría esto en los dividendos fictos adoptar uno u otro método? Bueno si yo adoptara este método el método erróneo por decirlo de alguna forma de exposición de armado de los estados financieros en este caso el resultado contable es 5.000 y el resultado fiscal es 5.000 Entonces si este si estos resultados fiscales tienen una antigüedad mayor a 4 ejercicios va 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 sucede un problema es que en realidad acá termino pagando dividendos fictos cuando jamás va a haber una distribución nunca va a haber una distribución ¿Por qué? Porque las distribuciones se arman en la moneda funcional ¿No? Yo determino las distribuciones en la moneda funcional ¿Por qué? Porque es la única que me puede determinar el resultado La única que puede medir el rendimiento ¿Qué significa el rendimiento? Lo que obtuve por encima de lo que aporté que es lo que es el famoso resultado acumulado Ese resultado acumulado el único que lo puede determinar fiablemente es la norma contable y en uso digamos de la moneda funcional Entonces si en la moneda funcional y no hay el resultado es imposible distribuir un dividendo Entonces en este caso pagaría el dividendo ficto cuando no corresponde ¿Cómo se debió presentar? De esta forma El resultado fiscal será 5.000 pero el resultado contable es 0 O sea que no voy a pagar el dividendo ficto ¿Está bien? Cambiando un poco el ejercicio ahora diciendo bueno ¿Pero qué hubiera pasado si la moneda funcional perdón si la moneda funcional es el dólar americano perdón si la moneda funcional es el peso uruguayo La moneda que recién vimos era moneda funcional dólar americano o cualquier moneda extranjera yo tomo el dólar americano porque es el más común digamos y después tengo moneda de presentación peso uruguayo y liquidación del impuesto el peso uruguayo Acá lo que tengo es la moneda funcional es el peso uruguayo ¿Va? Evidentemente la moneda de liquidación es el peso uruguayo y evidentemente evidentemente no posiblemente tenga una moneda de presentación dólar americano por ejemplo Y vemos cómo funciona en este caso Arrancamos de la misma situación Esa es la misma situación que la anterior Yo acá les puse un dato más un tipo de cambio promedio de 12,5 es el tipo de cambio promedio que se dio entre este periodo y este periodo Y el tipo de cambio cierre 15 que es el mismo Si yo digo que la moneda funcional es el peso uruguayo confecciono mis balances en moneda funcional Confecciono mis balances en moneda funcional Determino el resultado en mi moneda funcional En este caso sí es viable si es viable obtener una ganancia de 5.000 Acá significaría una empresa que digamos su moneda funcional determinada en función de los factores primarios y secundarios que determina cada sección de la SNIF o la NIN21 invirtió mil dólares y al final y al cabo durante ese periodo obtuvo una ganancia de 5.000 porque en rigor lo que hizo aparentemente fue una mera inversión ¿Está bien? Y ganó en esta inversión ¿Está bien? Porque la moneda en la que mide ese resultado es el peso uruguayo entonces acá es correcto digamos que se genere una diferencia de cambio de ganada en el anterior ejemplo no teníamos diferencia de cambio en el estado de resultados ¿Por qué? Porque en la moneda funcional no existía diferencia de cambio y si no existe diferencia de cambio en la moneda funcional por ende no existe en la moneda de presentación acá sí existe diferencia de cambio en la moneda funcional existe de 5.000 ¿Cómo haría para presentarlo en dólares? Porque la moneda digamos la moneda de presentación a los efectos de un inversor o lo que fuere o a un tercero interesado es el dólar ¿No? Entonces digo bueno paso a tipo de cambio cierre esto aquí tiene tipo de cambio queda tipo de cambio histórico y después armo el estado de resultados ¿No? El estado de resultados acá se los armé previamente ¿No? O sea iríamos desde acá para acá acá tienen la diferencia de cambio ganada podría utilizar como mecanismo como se suele utilizar pasar todos los rubros del estado de resultados a un tipo de cambio promedio o utilizar el tipo de cambio histórico en este caso utilicé el tipo de cambio promedio pasé la diferencia de cambio a la diferencia de cambio en dólares ¿No? Solamente la presenté en dólares esta diferencia de cambio no es que se haya generado en dólares ¿No? a los efectos de presentarla en una moneda diferente al peso uruguayo reexpreso el estado de resultados al tipo de cambio promedio y me da que en promedio obtuve una ganancia en dólares de 400 dólares por diferencia de cambio ¿No? Esta diferencia de cambio este resultado perdón que es el único de estado de resultados lo paso como resultado del ejercicio no me va a cerrar este balance ¿No? este balance tengo mil dólares de activo tenía mil dólares que había aportado de capital integrado no me va a cerrar la diferencia es el resultado por comparación esto es pensándolo al revés digamos llevé desde dólares a pesos y ahora tengo uno de pesos a dólares ¿No? Esto acá ya pueden ver que hay algo raro esto no es digamos más allá de de todo este cálculo que vamos a seguir esto es algo raro esto me podría llegar a indicar que la moneda funcional no es la correcta ¿No? Eso es otro es otra discusión si yo lo afino un poco más y voy un poco a la parte derecha acá y lo afino a ver si me deja escribir acá lo afino un poco más y digo bueno vamos a a a a separar ese resultado por conversión y ese resultado por conversión proviene una parte del capital integrado y otra parte de no haber llevado el resultado del ejercicio tipo de cambio de cierre ¿No? Si yo hiciera los 5000 a tipo de cambio de cierre ¿Si esto? por tipo de cambio de cierre que es 15 me da un número que no es 400 ¿No? Es un poco menos entonces digo no por perdón dividido ¿No? Dividido este 15 me daría un número menor a 400 por eso este 67 dólares regulariza el resultado del ejercicio ¿No? Es el famoso resultado por conversión del resultado del ejercicio que es y acá capaz que lo hace entreveros pero este resultado es el que se reclasifica en resultados acumulados al año siguiente y esto es un problema para cuando la moneda funcional es el peso uruguayo ¿No? En este caso no lo quiero complicar pero en resumen podemos llegar a tener alguna situación donde yo hoy presento un resultado contable y mágicamente o no digamos no mágicamente pero por medio del decreto 108 que surgió hace muy poco ahí en diciembre del 2022 por aplicación de ese decreto tenga que reclasificar y me van a cambiar los resultados contables acumulados ¿No? Si bien hay dos teorías ahí una de ellas me podría llegar a reclasificar digamos a modificar el resultado contable en pesos y eso por ende me termina impactando en los dividiendo efectos pero bueno eso es eso es un tema aparte sigo con esto aquí tenemos el estado de resultados ¿No? No hay más que esto pasados a tipo de cambio promedio y acá aparece el resultado perdón y acá aparece el resultado por conversión del ejercicio ¿No? Que casualmente es la totalidad del resultado por conversión porque el del año anterior no tenía ¿Cómo haría ahora la liquidación fiscal de esto? Bueno es bastante sencillo ¿Por qué? Porque la moneda funcional es el peso uruguayo entonces el resultado contable va a ser 5.000 no voy a tener ajustes fiscales porque los criterios de evaluación de la caja en moneda extranjera coinciden tanto fiscales como contables ¿No? No hay ningún ajuste y termino pagando IRAE Esto pareciera ser que tiene sentido ¿No? Pareciera ser que tiene sentido que 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 pague IRAE en la medida que en la moneda funcional determine un resultado o sea que ante situaciones muy similares termino por un lado dependiendo de la moneda funcional si elijo la moneda funcional peso uruguayo bueno tengo un resultado contable 5.000 si elijo la moneda funcional dólar americano tengo un resultado cero por la sola elección y recordemos que digamos no perdón no la elección sino por la mera determinación de esa moneda funcional si determino que es el dólar me llevará a un punto si determino que es el peso uruguayo me llevará a otro punto otro aspecto que también los quería dejar acá es un caso digamos donde una empresa suponga en el ejercicio uno compra tiene de vuelta tiene caja local tiene inventarios se financió todo con capital luego vende ese capital perdón vende a sus inventarios tipo de cambio de fecha de la venta compra activos que son pasibles de aplicarle la exoneración por inversiones se acuerdan del artículo 53 del título cuarto hay exoneraciones que si yo invierto en determinados bienes me dan la posibilidad de bajar renta fiscal y por ende bajar el impuesto y bueno yo le llamé activo calificable y los movimientos digamos entre un momento y otro fueron la venta de este inventario por el mismo precio que lo compré un movimiento uno y compré un activo fijo calificable movimiento dos si yo lo hago en moneda funcional dólar americano no tuve ningún resultado no 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 tuve ningún resultado es decir el resultado del ejercicio debería ser cero por ende el resultado del ejercicio en pesos uruguayos moneda de presentación es cero y acá aparece el resultado por conversión que es el que surge digamos por diferencia eso ya lo vimos ahora si yo hago la declaración jurada fiscal partiría de un resultado contable en cero y le comenzaría a hacer ajustes y acá le hago dos ajustes la evaluación de la caja la evaluación de la venta porque recuerden que el sistema fiscal tiene esa propiedad de que considera que la moneda funcional es el peso uruguayo entonces al considerar eso entiende que cualquier rubro en moneda comprado digamos adquirido en moneda extranjera primer punto y que tenga una evaluación propia ejemplo la propiedad de planta de equipo los activos fijos ese digamos ese sistema fiscal opera de la siguiente forma toma el valor en dólares lo pasa tipo de cambio interbancario comprador del anterior y ya ahí lo deja en pesos lo estoquea en pesos y entiende que ese valor ya va a ser en pesos después lo va a revaluar lo va a amortizar o un bien de cambio lo va a dejar a costo de adquisición ¿se entiende? la moneda funcional no hace eso pero la moneda fiscal sí producto de eso tenemos una venta de 18.000 y la venta coincide pero el costo fiscal no coincide porque el costo fiscal es el que yo tenía cuando la compré entonces en el ámbito fiscal tengo una ganancia y en el ámbito contable no tengo ganancia ¿por qué? por los métodos de evaluación por los métodos que tiene el IRAE de determinar la capacidad contributiva puntualmente en el tema de la renta disculpa que te interrumpe es solo para avisarte que necesitamos acercando a los 40 minutos perfecto me queda un caso nada más y ahí genero una diferencia de cambio un resultado fiscal cuando no lo hay y acá tengo diferencia de cambio de activos cuando en rigor no lo sabía claro llego a un resultado fiscal inexistente digamos o sea perdón existente pero que en el ámbito contable nunca existió un resultado y eso que básicamente en muchos casos deriva del tratamiento de la diferencia de cambio del tratamiento que le damos a los inventarios y a la propiedad de equipo son esos tres rubros los de mayor importancia que comienzan a generar ruido y pueden llegar a determinar resultados fiscales donde no existen donde no existen bueno y acá digamos la frutilla de la torta es bueno compré un activo calificable si vos si yo aplico la normativa del IRAE me dice que yo puedo aplicar la accionación por inversiones pero claro un detalle la accionación por inversiones me requiere resultados contables acumulados para hacer una reserva claro voy acá el resultado contable cero bueno no lo puedes aplicar o sea digamos determino IRAE pero por la propia normativa de aplicación de la accionación de IRAE no la puedo aplicar no lo termino aplicando porque hay un hay un valor contable digamos que cero que es el resultado del ejercicio o el resultado acumulado entonces tampoco puedo aplicar la accionación por inversión y por último y y es el único el último caso que les planteo se genera alguna distorsión en los rescates de capital creo que acá teníamos que hacer algunos ajustecitos porque evidentemente llegamos a cosas un poco raras o difíciles de explicar porque es difícil explicarle digamos a alguien que le pasó lo siguiente esto estoy tomando el balance anterior del ejercicio el del ejemplo anterior donde tuve que pagar IRAE cuando no obtuve resultados entonces claro si yo armo el balance después de esa situación de haber pago IRAE digo bueno tengo menos caja porque pagué el IRAE el capital sigue siendo el mismo entonces acá en moneda funcional me fue mal tener caja en moneda extranjera me fue pésimo digamos ahora pero ¿qué pasa si yo me retiro y el accionista se retira? y dice todo muy lindo pero me retiro de esta situación porque además acá tienen los honorarios de los contadores que le hacen la liquidación fiscal y le arman los impuestos le arman los balances que seguramente cobran menos de 83 dólares pero pero bueno son costos por mantener la empresa ¿qué pasaría? bueno digo si yo aporté mil y perdí en IRAE solamente en IRAE 83 me voy por 917 yo tendría ganancia ahí evidentemente no si aporté mil tengo un 8% menos un 8,3% menos de la inversión no me fue para nada bien ahora si yo lo armo desde el punto de vista fiscal y digo bueno pero fiscalmente a ver si tengo que pagar algo en este rescate de capital que ni siquiera es rescate es este digamos la 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 clausura de la empresa digamos es un rescate total del capital accionario pero digamos a los efectos funcionan de la misma forma fiscalmente ¿cómo cómo es la cuentita digamos a ver si obtuve o no resultado y bueno el aporte está evaluado históricamente eso es un eso es un pequeño detalle que no que que deberíamos trabajar sobre eso porque el aporte está histórico obtuvo un resultado de 3.750 pesos y llegó a que la inversión digamos a que me retiro con 13 y aporte 10 tengo ganancia ¿y por qué? ¿por qué surge eso? y bueno porque el rescate de capital cuando define la normativa define a los dividendos dice que en los casos de rescate capital o cualquier operación análoga digamos se considera dividendo la parte del precio del rescate que exceda el valor nominal de las acciones y claro y claro acá hay el valor nominal de las acciones es 10.000 y hay un sobreprecio que es de 3.750 ese sobreprecio es considerado por la normativa fiscal dividendo entonces me van a cobrar digamos el dividendo que por haber pago IRAE tengo resultado fiscal con lo cual voy a terminar tributando el 17% sobre ese sobreprecio que estoy obteniendo que es un sobreprecio ficticio porque al inversor como le explico que en realidad él obtuvo ganancias y por eso estoy pagando dividendos él obtuvo ganancias es difícil de explicarle esto digamos entonces también deriva un poco de la elección de la moneda funcional si yo hubiera elegido el peso uruguayo como moneda funcional si hubiera digamos determinado el peso uruguayo como moneda funcional bueno ahí parece más lógico porque el capital está nominal y lo que obtenga por encima del capital es dividendo más allá de cómo se llame en un rescate no me importa cómo se llama digamos me importa que lo que excede el valor nominal de las acciones es dividendo bueno con eso quería digamos este nada traerle un poco algunos comentarios de la moneda funcional cómo interactúa digamos este o qué efectos podríamos llegar a a tener que que analizar cuando selecciono la moneda funcional y cómo armo los estados financieros y y creo que hay algunas cosas sobre todo en materia de tratamiento de diferencia de cambio creo que el tratamiento de la diferencia de cambio en el ámbito del IRAE queda mucho por hacer este incluso queda mucho por hacer ahora que hay una modificación en la fuente creo que esa famosa evaluación de los activos en el exterior que generan rentas negativas que no son deducibles habría que cuestionárselo hoy para entidades que son digamos que tienen rentas gravas por IRAE por esos por esos activos deberían ser reducibles esa diferencia de cambio pero bueno creo que a grandes rasgos y como resumen y para no quitarle más tiempo y para que vayan a hacer las liquidaciones tranquilo y paguen los impuestos este es digamos producto de de considerar algunos casos muy sencillos pero que me parece que exponen algunos problemas en cuanto a inventario propiable de equipo y diferencia de cambio creo que esos son los más los rubros que más nos generan problemas a la hora de liquidar bueno nada agradecerles creo que estoy justito este agradecerles el tiempo cualquier duda o consulta quedo a las órdenes y bueno y todo lo que acá me puse el reloj todo lo que lo que dije evidentemente son opiniones personales y no comprometen nada a la universidad ni a otra persona no sé si hay alguna consulta o lo que fuere si no les dejo las gracias muy lindo muchas gracias muy interesante no veo que nadie haya escrito en el chat así que si querés lo dejamos por acá agradecerles a todos por participar por sumarse y bueno a ustedes Guillermo y Willington por participar también muy bien de mi parte Bárbara chao de mi parte de mi parte está compartido en la televisión de mi parte y von en la televisión lo que fuere otra part y Gracias por ver el video.